lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 23 de enero éxodo capítulo 25 el señor habló con moisés y le dijo ordenales a los israelitas que me traigan una ofrenda la deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela como ofrenda se les aceptará lo siguiente oro plata bronce lana teñida de púrpura carmesí y escarlata lino fino pelo de cabra pieles de carnero teñidas de rojo pieles de delfín madera de acacia aceite para las lámparas especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso y piedras de onice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes el santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré haz un arca de madera de acacia de un metro con 10 centímetros de largo 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle en su derredor una moldura de oro funde cuatro anillos de oro para colocarlos en sus cuatro patas dos en cada costado prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte haz un propiciatorio de oro puro de un metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y también dos querubines de oro labrado a martillo para los dos extremos del propiciatorio en cada uno de los extremos irá un querubín hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas quedarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas haz una mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 70 de alto recúbre la de oro puro y ponle en su derredor una moldura de oro haz también un reborde de 20 centímetros de ancho y una moldura de oro para ponerla alrededor del reborde haz cuatro anillos de oro para la mesa sujétalos a sus cuatro esquinas donde van las cuatro patas los anillos deben quedar junto al reborde a fin de que por ellos pasen las varas para transportar la mesa esas varas deben ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro también deben ser de oro puro sus platos y sus bandejas así como sus jarras y tazones para verter las ofrendas sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre haz un candelero de oro puro labrado a martillo su base su tallo y sus copas cálices y flores formarán una sola pieza seis de sus brazos se abrirán a los costados tres de un lado y tres del otro cada uno de los seis brazos del candelero tendrá tres copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos el candelabro mismo tendrá cuatro copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos cada uno de los tres pares de brazos tendrá el cáliz en la parte inferior donde se unen con el tallo del candelabro los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro labrado a martillo hazle también sus siete lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente sus cortapabilos y braceros deben ser de oro puro para hacer el candelabro y todos estos accesorios se usarán 33 kilos de oro puro procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte exodo capítulo 26 hace el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana teñida de púrpura carmesí y escarlata con dos querubines artísticamente bordados en ellas todas las cortinas deben medir lo mismo es decir 12 metros y medio de largo por un metro con 80 centímetros de ancho cose cinco cortinas uniéndola una con la otra por el borde y haz lo mismo con las otras cinco en el borde superior del primer conjunto de cortinas pon unas perecillas de lana teñida de púrpura lo mismo que en el borde del otro conjunto de cortinas en las cortinas del primer conjunto pon 50 presillas lo mismo que en las cortinas del otro conjunto de modo que cada presilla tenga su pareja haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra de modo que el santuario tenga unidad de conjunto haz 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña todas ellas deben medir lo mismo es decir 13 metros y medio de largo por un metro con 80 centímetros de ancho cose cinco cortinas en un conjunto y las otras seis en otro conjunto doblando la sexta cortina en la parte frontal del santuario a 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo haz luego 50 ganchos de bronce y mételos en las presillas para formar el santuario de modo que éste tenga unidades de conjunto las diez cortinas tendrán una cortina restante que quedará colgando a espaldas del santuario a esta cortina le sobrarán 50 centímetros en cada extremo y con esa parte sobrante se cerrará el santuario haz para el santuario un toldo de piel de carnero teñido de rojo y para la parte superior un toldo de piel de delfín prepara para el santuario unos tablones de acacia para que sirvan de pilares cada tablón debe medir cuatro metros y medio de largo por 70 centímetros de ancho y contar con dos ranuras para que cada tablón encaje con el otro todos los tablones para el santuario los harás así serán 20 los tablones para el lado sur del santuario haz también 40 bases de plata para colocarlas debajo de los tablones dos bases por tablón para que las dos ranuras de cada tablón encajen en cada base para el lado opuesto es decir para el lado norte del santuario prepararás también 20 tablones y 40 bases de plata y pondrás dos bases debajo de cada tablón pondrás seis tablones en el lado posterior que es el lado occidental del santuario y dos tablones más en las esquinas de ese mismo lado estos dos tablones deben ser dobles en la base quedando unidos por un solo anillo en la parte superior haz lo mismo en ambas esquinas de modo que haya 80 tablones y 16 bases de plata es decir dos bases debajo de cada tablón prepara también unos travesaños de acacia cinco para los tablones de un costado del santuario cinco para los del costado opuesto y cinco para los del costado occidental es decir para la parte posterior el travesaño central deberá pasar de uno a otro extremo a media altura de los tablones recubre de oro los tablones y haz unos anillos de oro para que los travesaños pasen por ellos también debes recubrir de oro los travesaños erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte haz una cortina de púrpura carmesí escarlata y lino fino con querubines artísticamente bordados en ella cuélgala con ganchos de oro en cuatro postes de madera de acacia recubiertos de oro los cuales levantará sobre cuatro bases de plata cuelga de los ganchos la cortina la cual separará el lugar santo del lugar santísimo y coloca el arca del pacto detrás de la cortina pone el propiciatorio sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo y coloca la mesa fuera de la cortina en el lado norte del santuario el candelabro lo pondrás frente a la mesa en el lado sur haz para la entrada del santuario una cortina de púrpura carmesí escarlata y lino fino recamada artísticamente para esta cortina prepara cinco postes de acacia recubiertos de oro con sus respectivos ganchos de oro y funde para los postes cinco bases de bronce éxodo capítulo 27 haz un altar de madera de acacia cuadrado de dos metros con treinta centímetros por lado y de un metro con treinta centímetros de alto ponle un cuerno en cada una de sus cuatro esquinas de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza y recubre de bronce el altar haz de bronce todos sus utensilios es decir sus portas cenizas sus tenazas sus aspersorios sus tridentes y sus braceros hazle también un enrejado de bronce con un anillo del mismo metal en cada una de sus cuatro esquinas el anillo irá bajo el reborde del altar de modo que quede a media altura del mismo prepara para el altar varas de madera de acacia y recúbre las de bronce las varas deberán pasar por los anillos de modo que sobresalgan en los dos extremos del altar para que éste pueda ser transportado el altar lo hará su hueco y de tablas exactamente como el que se te mostró en el monte haz un atrio para el santuario el lado sur debe medir 45 centímetros de largo y tener cortinas de lino fino 20 postes y 20 bases de bronce los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata también el lado norte debe medir 45 centímetros de largo y tener cortinas 20 postes y 20 bases de bronce los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata a todo lo ancho del lado occidental del atrio que debe medir 22 metros y medio habrá cortinas 10 postes y 10 bases al lado oriental del atrio que da hacia la salida del sol también deberá medir 22 metros y medio habrá cortinas de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada lo mismo que del otro lado a la entrada del atrio habrá una cortina de 9 metros de largo de púrpura carmesí escarlata y lino fino recamada artísticamente y además 4 postes y 4 bases todos los postes alrededor del atrio deben tener empalmes y ganchos de plata y bases de bronce el atrio medirá 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho con cortinas de lino fino de 2 metros con 30 centímetros de alto y con bases de bronce todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce incluyendo las estacas del atrio ordenales a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas a harón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del señor en la tienda de reunión fuera de la cortina que está ante el arca del pacto esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre por todas las generaciones en la tienda de reunión fuera de la cortina que está ante el arca del 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 ar